Una vez más hablaremos sobre los jutsus y en esta ocasión le tocó al jutsu paso suave doble puño de león, es un jutsu que Hinata ha utilizado muchísimo, sin embargo no sabemos para qué sirve, qué tanto poder tiene, cómo se llama y todo lo demás, así que con este video vamos a aclarar todas esas dudas que tenemos y antes de comenzar me gustaría recomendarles el canal de mi amigo Big Noga, es alguien que sube gameplays y va a subir videos de diversos videojuegos, así que si te gustan los videojuegos te recomiendo que vayas a su canal que lo voy a estar dejando en la descripción del video, para empezar no es un jutsu que Hinata haya creado, es un jutsu secreto de alto nivel que únicamente es enseñado a quienes pertenecen a la familia principal de los Hyuga, en otras palabras alguien se lo enseñó a Hinata porque es un jutsu que ya viene desde generaciones atrás así que es muy seguro que haya sido su padre, lo que realmente nos importa, qué carajos hace, bueno pues es un jutsu que come chakra, en pocas palabras son leones que devoran el chakra del enemigo, el diseño de esta técnica se parece muchísimo a los perros león, son como estatuas que ponen afuera en los templos japoneses, o algo así la verdad no quise investigar mucho porque cuando traté de hacerlo me hice bolas así que así lo dejamos, así que es muy probable que Kishimoto haya tomado el diseño de esas estatuas, por otro lado es un jutsu muy difícil de aprender, el de Iktabuk lo deja muy en claro, porque dice se requiere de un gran dominio en el control de chakra, que con un error que se cometa por más mínimo que sea fracasarás, además de que es un jutsu que requiere tener el Byakugan, así que si o si les pertenece a los Hyuga, aunque tengan el Byakugan robado o no robado, únicamente lo pueden hacer los Hyuga porque dice es un jutsu secreto de alto nivel, que únicamente les pertenece a los de la familia principal, hasta aquí termina el video, sé que es muy corto pero es toda la información que pude sacar, y ahorita voy a mandar unos saludos que son bastantes así que no se desesperen, le mando saludos a The King, a Snack, a Jiménez Robles le mando muchos saludos, Anthony Gallo muchos saludos, Debrían saludos, Hinata Uzumaki muchos saludos, José González muchos saludos, Luis López saludos, Boris ten tu saludos, John Pispiote muchos saludos, y aquí me aparece Podcast Cine saludos, Gabriel saludos, Guillermo saludos, soy Itachi Uchiha un dios, bueno ten tu saludos, Adrián saludos, Iván Emanuel saludos, El Quique saludos, Estakimaki saludos. Gracias por ver el video.